Juan el Bautista nos dice que Jesús es el Cordero de Dios, es el Mesías, el Cristo, el Ungido. Todos fuimos ungidos, profetas, sacerdotes y reyes o pastores. La entrega, tanto a Dios como a la comunidad del presbítero, tiene que ser total, sin reserva alguna, sin condiciones. Mediante esta unción, esta nueva forma de pertenencia al Señor, exclusiva, se les confiere una misión específica dentro de la Iglesia. Y es la de ayudar a vivir a los bautizados su identidad cristiana. Querido hermano Luis, yo creo que esta invitación del Papa es un llamado también a nosotros. Aquí descubramos que hemos sido ungidos para entregarnos totalmente a la misión de ser mediadores, administradores y servidores del Pueblo de Dios. Que María nos acompañe en esta tarea de anunciar a Cristo y de reconocer y apoyar todos los carismas y ministerios que el Espíritu Santo ha suscitado en su Iglesia.